Ok, ¿qué decisiones debemos tomar para tener buenos resultados? Entonces, primero que nada, yo pienso que es muy importante hacer, tú que estás viendo esto en vivo o que lo estás viendo grabado, es investigar más, ¿verdad? Estudiar. Los grandes inversionistas dedican el 80% de su tiempo a investigar y a estudiar en qué es que le van a invertir. Creo que hay que hacer exactamente lo mismo acá. O sea, estudia, investiga, entérate, ¿verdad? Los lives que hacemos acá cada día son, la verdad, muy positivos porque te comienzan a dar material, te comienzan a dar, perdón, contenido muy valioso para que tú vayas construyéndote solo, ¿verdad? Un criterio para poder ir tomando decisiones que te van a ayudar a ti, ¿no? Por ejemplo, no comprar algo que no sea de calidad o no estar solamente fijándote en cuánto es el metro cuadrado de tal unidad o a qué tasa, bueno, eso no aplica mucho en España porque la verdad es que en España las tasas son muy bajas pero en países como Chile, Ecuador o Latinoamérica a veces los inversionistas novatos se fijan mucho en, bueno, cuál es la tasa y realmente eso no es lo más importante. Hay que ver cuál es el resultado de la opción que tú finalmente vas a seleccionar, ¿verdad? Ignacio, ¿qué opinas tú? A ver, ¿qué decisiones debemos tomar para tener un buen resultado? Estudiar. Estudiar la zona, no dejarse influenciar por un vendedor. Tenemos que prestar muchísima atención, pues, a cosas que hemos dicho repetidamente acá. Para estudiar la información no solamente desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista orgánico. Es decir, no basta con creer que en zonas consolidadas yo hago siempre los mejores negocios. Mucho más, puedo estar haciendo un pésimo negocio en una zona consolidada y no en una zona emergente. Además, tenemos que tener cuidado con algunos fenómenos coyunturales transitorios que afectan a los precios de las propiedades. Por ejemplo, supongamos que hacemos en... ¿Tú te acuerdas de las Olimpiadas de Barcelona hace como 15 años atrás más? Sí, hace como 15 años atrás en Barcelona. Pues bien, en Barcelona se hicieron las Olimpiadas, no recuerdo el año, y por razones obvias, en Barcelona colapsó. No había camas, que se hicieron una serie de domos, y los precios de las propiedades en Barcelona sufrieron una alteración transitoria externa. Una distorsión de la demanda, y consecuentemente, ante una falta de oferta, aumentó la oferta, para poder satisfacer ese aumento de la demanda artificial, entre comillas, producto de un evento como las Olimpiadas, que terminado este aumento de la demanda transitoria, transitorio, el exceso de ofertas hizo sentirse en el mercado inmobiliario, y consecuentemente hay un exceso de ofertas, no habían inquilinos para dichas propiedades. Entonces, todos quienes compraron en estos domos, que después se transformaron en cuartos de habitación, la ciudad no había crecido lo suficiente aún para lograr transformarse. Bueno, que va a ser cinco años para que el mercado se vuelva a equilibrar. En ese neotérmino, tú pagas con apropiado a un precio de Olimpiadas, terminaste vendiendo o alquilándola a un precio de mercado normal. Entonces, tienes que tener cuidado con saber extrapolar, sacar de la análisis que estás haciendo, aquellos efectos que están causando movimientos extraños de un mercado inmobiliario sano. ¿Ok? Que no es lo mismo que creer, porque los precios de las propiedades escuden, 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 eventualmente van a tener que caer. En la medida que hay un comportamiento equilibrado de la fuerza de la demanda, sin alteraciones de las mismas, vas a encontrarte siempre con un mercado sano. Los bancos, entidades financieras, tienen un rol importante acá. Lo que vivimos es la crisis subprime. La crisis subprime, por ejemplo, nace de un mal comportamiento de la clasificación de los riesgos de las hipotecas. En los Estados Unidos llegan a apretar 120%, 130% de valor de una propiedad. Catalogando erradamente, o intencionalmente erradamente, la clasificación de riesgos de las mismas. O sin poder cumplir. ¿Te acuerdas el ejercicio que te hice al principio? De una persona que parte con un presupuesto de 150 mil euros, termina comprando y va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pues bien. Imagínate que una persona que va subiendo, va subiendo, va subiendo y logra a través de malas clasificaciones de riesgo que le presten el medio de un millón de dólares. Si es que el nivel de riesgo que eso le inyecta al mercado financiero eventualmente hizo, en el caso de la crisis subprime, que colapsara el sistema financiero producto de una mala clasificación de las hipotecas que, por cierto, estaban endosadas. Si hubieras estado bien clasificadas, que en riesgo, en riesgo, no tendríamos que... No había pasado eso. Con eso dicho, después de toda crisis, siempre hay un rebote. Siempre. ¿Tú miras para atrás la estadística? Rebote, 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 rebote. A ver, desde los años... Desde los años 90 tenemos la crisis... La crisis de Japón. Se le vino la crisis de México. Argentina pasó por varias. ¿Te acuerdas del tequilazo? Sí. Muy bien. Todas y cada uno de estos fenómenos que después se terminaron en el... Los últimos más, los más recientes, la crisis subprime, y después ahora vino la pandemia. Y ahora se le suma, ¿no es cierto?, la situación que está viviendo con Rusia, en donde pueden ser un par de semanas más, como pueden ser un par de meses más, o años más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.